Continuamos nuestro recorrido por Oceanía. Australia sigue siendo nuestro anfitrión y este país insular, cuyo nombre significa Tierra del Sur, es hogar de una múltiple fauna nativa, que incluye el reptil más grande del mundo, el cocodrilo marino. El animal que ustedes están viendo igual mide 3 o 4 metros, un animal hermoso, primera vez en mi vida que veo un cocodrilo de agua salada. Territorio además de modernas y cosmopolitas ciudades, como Brisbane, la tercera más poblada del país, y que posee un sinfín de atracciones. Uno de los bonitos lugares que hemos conocido aquí en Australia. O sea, ¿se andan haciendo la walking holiday o quieren venir de vacaciones? Dos, tres días tranquilamente. Si quieres saber más sobre este país, acompáñennos en este nuevo capítulo de Oceanía, el quinto continente. Nos encontramos en la región de White Sunday, área ubicada en el norte australiano. Su clima subtropical húmedo la caracteriza con una geografía selvática que nos regala la fauna nativa más feroz que hemos conocido hasta ahora. Hay una cosa que todo el mundo te advierte, y es que uno tenga cuidado con los animales. ¿Por qué? Porque hay muchos. Algunos de ellos son animales súper amistosos, inofensivos, lindos como el koala, el canguro, y otros son súper peligrosos, donde hay que manejarse con mucho cuidado, con mucho respeto. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque es temprano en la mañana. Son las 8.29 de la mañana, y lo que queremos hacer hoy día es ir a fotografiar al cocodrilo más grande del mundo. Al cocodrilo de agua salada, y vive acá, en Australia, el cocodrilo más grande del planeta que se ha encontrado en la historia. Más de una tonelada, casi una tonelada y media de peso, estamos hablando de 5, 6, 7 metros. Ese cocodrilo vive aquí en Australia, y para ir a verlo hay que contratar un tour. ¿Dónde estamos? Early Beach. En costado están toda la gente esperando a que los pasen a buscar, porque cuando uno contrata un tour acá, te pasan a buscar, ya sea a tu hotel, en este caso a nuestro Caravan Park, ¿no es cierto? Y esta es la recepción. Miren, aquí están todos los tours que se toman a los distintos lugares. Y se fijan que venden stand-up paddle, kayak, aventuras en bote, en vela, en yate, todo. Ya, esperemos que nos pasen a buscar. Ahí llegó un búho. Vamos a preguntar si es nuestro tour de los cocodrilos. Hola, ¿esto es para el cocodrilo? Crocodile Safari, tres de ustedes. A ver, ¿Claudio? Sí. Hoy aquí llegamos al tour de los cocodrilos, nos pasaron a buscar el almazo. Desde Early Beach nos movemos poco más de 30 kilómetros hacia el safari White Sandi Cocodrilo, ubicado a orillas del río Prospain. Y aquí llegamos, llamo. Oye, este es como un tour interesante, porque aquí hay niñitos, hay niños de 3 años, 2 años, 5 años, 10 años, familia, papá, es un tour familiar, en un país ultra, mega, hiperdesarrollado. Y un tour donde vamos a ver animales salvajes. Entonces, yo creo que lo más rescatable de esto, lo más interesante, vamos a ver cómo se realiza un tour de este tipo, a ver animales salvajes, pero para toda la familia, para que ustedes ahí anoten. Ya, nos vamos a sentar, seguramente nos van a explicar, y vamos a seguir. Vamos a ver de qué se trata esto. Oye, nos dieron una charla aquí, el cazador de cocodrilos nos dieron una charla. El cazador de cocodrilos era australiano, Steve Irwin, el que se murió hace unos años, con una manta, ¿no es cierto?, que le clavó como el aguijón que traen en la cola, en los corazones. Steve Irwin era australiano, y en este país hay hartos cocodrilos. Bueno, en esta zona, en verdad, el cocodrilo que había aquí, el cocodrilo de agua salada. Y hubo cocodrilo marino, también se le conoce, pero mire, tienen un cráneo de cocodrilo. Bonito. Bueno, la mordida más potente del reino animal, la tiene el cocodrilo, más que el tiburón, más que el tiburón blanco, más que el pitbull. El que muerde con más fuerza de todo el planeta es el cocodrilo. Bueno, ¿no? Y tener la oportunidad de poder ir a fotografiar, ¿no es cierto?, un cocodrilo de agua salada, es único. El tema de los cocodrilos acá es un temazo. El año 2017 murieron tres personas comidas por cocodrilos. O sea, les repito, cuando uno viene acá, a Australia, una de las advertencias más grandes que te hace todo el mundo es cuidado con los animales, cuidado con los animales. Miren, ahí están poniendo el bote. ¿Se ven ese pechito que va bajando? Este era nuestro bote. ¿Your name? Name. Salvatore. Salvatore, ¿cómo es Salvatore Adamo? You're from Italy. No, I'm from here. Ajá. Mi genitore. Yeah, your mother. And you live where? Sydney. In Sydney, no cocodriles, no cocodriles. ¿You see a cocodrile before in your life? Or is this your first time? No, no. First time? No, primo. Primera, primera vez. Primero. Vaya nomás, perdón. Estoy feliz ya. Ya, vaya, vejan su familia. Gracias, Salvatore. Que le vaya bien. Oye, son buena onda los australianos. Oye, ya, pues, entremos al botecito. Bueno, ¿no? Queremos ver cocodrilos. Los cocodrilos son reptiles de sangre fría. Entonces hay que esperar, ojalá, que salga el solcito para que uno los pueda ver en la playita tomando sol. Bueno, ya, partimos la aventura. Bueno, bueno, vamos a echarle la seguridad, pero ya. Bueno, importante en verdad, ¿eh? Básicamente nos dijeron que no sacáramos las manos del bote porque los cocodrilos saltan. ¿Vamos a buscar cocodrilos? Vamos a los cocodrilos. ¿No hay un cuento? Miren qué buena. Los cocodrilos que estamos viendo es un cocodrilo hembra. Ahora, los cocodrilos hembra tienen la particularidad que son más chiquititos que los machos en esta especie. Ahora, son animales, este es el animal que ustedes están viendo, igual mide tres o cuatro metros. Un animal hermoso. Primera vez en mi vida que veo un cocodrilo de agua salada. El cocodrilo más grande del que se tiene registro se remonta al año 1957. Fue capturado en el estado de Queensland, medía casi nueve metros de longitud y pesaba mil setecientos kilos. Las hembras de esta especie son un 30% más pequeñas que sus compañeros y se ha llegado a la conclusión de que se comunican mediante gruñidos con patrones melódicos. Él hace, lo que él hace ahora es que está tomando sol para calentar la temperatura de su sangre. ¿Por qué? Porque los reptiles, como son de sangre fría, los reptiles no pueden calentar la temperatura de su sangre por sí solos. Lo tienen que hacer necesariamente con el sol. Es por eso que eso lo quiere ver. Las cocodrilo en un lugar como este, en un ambiente como este, es súper bueno venir a lugares como estos, que es un manglado, ¿cierto? Donde los cocodrilos pueden salir a las playitas a tomar sol. Entonces la oportunidad para poder verlos es navegar por el río y poder ver a los cocodrilos tomando sol. Ese es el plan. Es bonito. Y lo más bonito que yo encuentro es que está toda la familia arriba del bote. Más me impresiona que me escuchen. Cada un tiempo hay una persona, el capitán del bote, explicando sobre la naturaleza, sobre el entorno, sobre lo que comen, cuánto vive, cuánto pesa. Estos cocodrilos, particularmente, no viven, los cocodrilos de agua salada, no viven solamente en Australia. Esta especie de cocodrilo viene en Australia, en Sri Lanka, en Indonesia, y no viven toda Australia tampoco. Solamente se le encuentra en el norte de Australia. Y es el cocodrilo más grande del mundo, digamos. Está en la pelea con el cocodrilo del Nilo, al que vi en África. Los dos están ahí, miren una garza, igual que en el Amazonas, ven la garza blanca. Es parecido al Amazonas esto de hecho. Este cocodrilo, bueno, es un animal súper prehistórico, es un sobreviviente del mundo. Me refiero, no tiene depredadores, no hay ningún animal que coma cocodrilos. Están en el tope de la línea alimenticia, en la cima de la cadena alimenticia. Entonces no tiene ningún animal que lo coma hacia arriba. Hoy existen alrededor de 300.000 ejemplares de esta especie en estado salvaje. Y si bien no están en peligro de desaparecer, su casa es ilegal en Australia. Hay otros lugares en Asia donde se los captura para servir como alimento a los aldeanos. Bonito, ¿no? Imagínense para nuestra realidad. Nosotros, para poder vivir esto, tenemos que ir hasta el Amazonas. Bolivia, Perú, Ecuador, tomando un avión cinco horas, pasar por cuatro ciudades distintas, tomando un bote, meternos para recién comenzar a ver esto. Y acá las personas están al lado de un bañero exquisito, como el El Ely Beach, con buenos restaurantes, buenos hoteles, buenas playas. Se toman un tour de una hora y están metidos dentro del Amazonas con tu guaguita, viendo la vida salvaje, viendo la naturaleza, arriba de un bote, respirando. Entonces, lo que a mí me parece más rescatable es el respeto y el movimiento que tienen por la naturaleza. Ahora, ¿qué comen estos cocodrilos? Básicamente, ¿qué es peces? ¿Esto, lo que ustedes están viendo, se alimentan básicamente de peces? O de, por supuesto, ¿no se basta un caballo? Si hay un caballo pastando, que si una vaca, también se lo pueden comer. Porque un cocodrilo de más de 3 metros y medio, por ahí, puede comer 3 a sobre los 50 kilos. Y, por supuesto, que estos animales no respiran debajo del agua, pues ellos tienen que salir a tomar agua. Y se alimentan, cazan básicamente en el agua. Entonces, si algún animal se acerca a tomar agua al río, los cocodrilos, obviamente, cuando están ellos de la ajo del agua, cuando están en el agua, todo su cuerpo está sumergido, solamente sus ojos fuera y su nariz fuera. Espera que el animal se acerque a tomar agua y lo toma, ¡pam! Y de ahí lo puede ahogar. Y si no se lo quiere comer al tiro, lo deja entre medio de los troncos, debajo del agua. Deja la presa entre medio de los troncos y se lo va comiendo de a poco. O bien, toma la presa y gira sobre su propio eje. ¡Wa! Da vuelta, desgarra y de ahí se come, por ejemplo, no sé, por el brazo, la pata de una vaca, cualquier animal, un pájaro, un pez, cualquier carne que se acerque al río, inclusive nosotros, podemos ser presas de estos animales que les repito. Son unas máquinas para matar más perfectas de la naturaleza los cocodrilos. Entonces, es muy bonito verlos porque tienen la piel súper gruesa, protegida, los ojos, los dientes y esas peces como de placas solares que ustedes ven encima de los cocodrilos, que son estos cuadraditos que tiene acá en el lomo, son placas solares que les sirven para capturar la temperatura del sol, poder calentar su sangre y así sobrevivir. Como son reptiles de sangre fría, lo mismo hacen las serpientes, las lacantijas. Todos los reptiles tienen que salir a tomar sol para calentarse, si no, no sobrevive. Miren qué interesante, recién pusimos el bote en la orilla y bajaron dos crías de cocodrilos chifititas de tal vez un mes de vida y entre medio de la vegetación también se pueden ver las crías de los cocodrilos. Las crías de los cocodrilos nunca están solas. Siempre, siempre, siempre la madre está alrededor de las crías. Cualquier animal, no solo nosotros, sino que cualquier animal que se acerque a sus crías, la madre ¡cuá! ¡pá! Lo puede atacar. ¡Vamos! Ahora, los cocodrilos súper importante, hemos visto varios cocodrilos en la orilla y es súper interesante poder darse cuenta por qué estos animales han sobrevivido tanto a lo largo del tiempo y es que su anatomía es casi perfecta. La cola, grande, como ustedes la ven, es su motor y su timón. Su motor, al igual que el motor de una lancha, se dan impulso para poder nadar grandes velocidades. Cuando les digo grandes velocidades, el cocodrilo en el agua, esta especie, puede alcanzar los 40 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora dentro del agua, como su nado. es una velocidad a lo menos considerable, es un ser humano para el mundo. Si yo me pongo a correr, llegaría a los 20 kilómetros por hora máximo el cocodrilo en el agua, el doble. Y si ustedes pudieran verlo, obviamente no lo podemos hacer, pero si pudiéramos tomarle las patitas traseras, tienen membranas entre medio de sus patas, como las aletas de buceo, igual, membranas interdictales se llaman, que les permite moverse mejor en el agua. Este cocodrilo puede mantenerse hasta dos horas bajo el agua, pues es capaz de modificar el ritmo de su corazón y redireccionar su sangre casi exclusivamente al cerebro, el órgano vital. Esta anatomía le ha valido su supervivencia, que se estima rodea los 200 millones de años. Además, es capaz de vivir en muchos tipos de agua, ya que no se alimenta solo en el agua. Fíjense cómo están todos los que hemos visto en Pantanao, tomando sol, de verdad que es una oportunidad muy linda, digamos, para las personas que les gusta sentir el aire en la cara, el sol, la vegetación. Es medio amazónico encuentro, y aparte que no en todas partes de Australia, como les digo, se pueden ver cocodrilos, solamente están en el norte de Australia. Nosotros en Chile somos uno de los pocos países de Sudamérica, si no me equivoco, el único país de Sudamérica que no tiene caimanes. Yo me atrevería a decir que toda Sudamérica tiene caimanes excepto Chile. Entonces, es una realidad lejana para nosotros. Y el caimán que vive en Sudamérica, que es el caimán yacaré con el caimán negro, son más o menos súper parecidos a lo que ustedes están viendo, pero un metro y medio, dos metros más, sino son más chiquititos, comen fresas más chicas. Estos animales se pueden comer un caballo, tranquilamente. Se fijan que hay muchas crías en el agua. Los cocodrilos se reproducen por huevos y se aparean en el agua dura súper cortito, como un minuto, el periodo de apareamiento. Después de eso, la hembra, cuando pone los huevos, los pone fuera del agua. Y los huevos se demoran como 30 días en salir. Y el periodo de jugación son como tres meses. Por supuesto, desde que se pone el huevo hasta que la cría sale. Entonces le se ponen 20, 15, 18 huevos. Y cuando las crías nacen, vienen alrededor de 20 centímetros, 30 centímetros, y después vuelven a crecer unos 20 centímetros por año. Maravilloso oportuno de ver crías de un cocodrilo. Y si son hembra o macho, les digo de qué depende. Depende de la temperatura que tenga el huevo, que esté el huevo en esos tres meses. Si una mayor temperatura, es un macho. sin menor temperatura. Entra. Es difícil ver a tanta cría junto. Vamos, vamos avanzando. Oye, aquí llegamos, llamo. Mira acá, mi paso al lado. Buen paseo tuvimos. Ya, terminamos el paseo. Oye, bonitos, los cocodrilos. Uno no siempre tiene la posibilidad de tener estos encuentros con fauna local, ¿no es cierto? Tan bonito, tan cercano, tan salvaje y en un modo tan seguro. Oye, nos vamos a devolver a la ciudad, vamos a seguir recorriendo porque esto recién está empezando. Esto es Australia, seguimos recorriendo. en Ocedanía, el quinto continúe. Nos subimos a nuestra motorhome y desde Early Beach avanzamos más de mil kilómetros en dirección sur hasta llegar a Brisbane, la capital del estado de Queensland. Conocida como el estado del sol, ya que es la ciudad con mejor clima de toda Australia. en Brisbane encontramos casi 2 millones 300 mil habitantes. De su población, el 1.7% es de origen indígena y poco más del 21% es extranjera. Con una superficie actual de 15.800 kilómetros cuadrados, esta urbe tuvo sus inicios como un pequeño asentamiento penal. Estamos partiendo el día afuera de nuestro Caravan Park donde estamos en Brisbane. Brisbane es la capital del estado de Queensland. Es una ciudad importante dentro de Australia. Y nosotros ahora estamos como a 10, 15 minutos del centro y vamos a irnos en micro, en bus hasta el centro y mostrarle a usted cómo es vivir la experiencia de caminar por las calles, respirar. Igual como lo harían ustedes, ¿no es cierto? Si es que estuvieran acá en Australia. Oye, si se fijan en Australia, bueno, herencia del Imperio Británico, se maneja al otro lado. O sea, el manubrio está al lado derecho del auto y el carril también va al otro lado. me refiero a la pista. Hasta cuando uno anda por la vereda, generalmente en Chile el peatón anda por el lado derecho. Hasta en los peatones al revés, digamos, en el lado izquierdo. Uno tiene que caminar siempre por el lado izquierdo de la calle. Vamos, a tomar la micro. Ya, aquí llegó nuestro bus. El transporte público de Brisbane cuenta con tres medios, el tren, el ferry y el autobús. Se estima que un habitante de la ciudad los usa durante 68 minutos diarios en promedio. Todas las personas que hacen más de 8 viajes a la semana obtienen un 50% de descuento en los siguientes transbordos. Para los turistas existen tickets diarios o semanales, según sea la necesidad. Estamos por llegar. Miren dónde tiene el stop, el botón para parar. En el asiento y todos los asientos, cosas que uno se fija. Goodbye, thank you. ¿Cuánto cuesta un pasaje en bus? Algo así como 1.500 pesos ida, 1.500 pesos vuelta si ustedes están dando vuelta por la ciudad. Oye, lo que queremos hacer hoy día es dejar las patas en la calle, como se dice. Es recorrer, recorrer y conocer las bellezas de esta ciudad que yo espero sea, bueno, como toda Australia, maravillosa. Ya, vamos a recorrer. Salimos, nosotros tomamos el bus ahí, ¿no es cierto? nos bajamos y para cruzar al otro lado de la calle hay una pasarela. Estamos sobre la pasarela y miren el mirador. ¡Oh, qué bonito! Tenemos dos que tiros. Uno es ir a la pagoda para tomarle una fotito bonito a la pagoda y lo otro y lo otro subirnos a Well of Brisbane, o sea, a la rueda de Brisbane. Ya, vamos, a ver qué sale de todo esto. ¿Qué conocer por dónde empezar? Anoten, Queen Street, la calle de la Reina. Allá es, que es donde... Bueno, nosotros no la conocemos, pero lo que vimos es un mercado donde cafecitos, restaurantes, donde uno puede comprar algo para comer. Bueno, esta ciudad tiene su año, es una ciudad nueva. Fue fundada en el año 1824 y fue fundada por el Lord Brisbane, que el Lord Brisbane era un ciudadano británico que fue nombrado gobernador del área. Estamos hablando antes que se fundara la ciudad y es por eso que la ciudad después se le nombró Brisbane por honor al gobernador Lord Brisbane. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Y posterior a eso, en 1859 se transformó en la capital de la colonia de Queensland. Oye, y para la Segunda Guerra Mundial esta ciudad también tuvo un rol importante. De hecho, pasaron más de un millón, un millón de soldados norteamericanos por acá. Lo usaron como un punto no de reunión, pero sí era un punto estratégico muy importante para controlar esta área que tiene que ver con, es Oceanía pero con el lado asiático del mundo, ¿no es cierto? Porque está muy cerca de China, muy cerca del sudeste asiático. oye, vamos a conocer Llegamos a la calle, entretenido, lleno de cafecitos, lugares bonitos, vamos a comprar un souvenir, ojalá algo va a comer. Les digo lo único que no tiene Australia que debería tener, creo yo, ¿qué creen? Carritos de comida. Son buenos los carritos de comida, ¿eh? Cuando uno va se hacen los los noodles en la calle, en África la carne, las parrillas prendidas, en Chile las subaipillas, los hot dogs, para que vean la diferencia de los países. Es tan caro el país, todo se hace con tanta plata que no podí llegar y poner un carrito. De hecho, les repito, si usted, si algún asiático, por ejemplo, quiere poner un local de comida, qué sé yo, le piden, y viene desde afuera de Australia, le piden, ¿ok? ¿Quiere venir a trabajar acá? Sí. ¿Quiere poner su puestecito? Sí. Puede ir su vento por ahí. Entonces, ahí hay un filtro, ¡guau! Gigante al tiro. Entonces, miren, esto es lo que se traduce. Nosotros en Chile, uno va y ya hay puestecitos de frutas, comete un vasito con fruta, o un jugo natural, y miren cómo lo hacen acá, como los venden. Hello. ¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué tipo de jugos tienes? Tenemos todos los menús aquí, 1 a 13, pero puedes crear y mezclar y mezclar si quieres. Quiero Santorini Berry. ¿Has estado en Santorini? No, quiero. Es hermoso. es hermoso. ¿Tu nombre? Declan. Declan. Sí. Claudio. ¿Dónde eres de Declan? De Brisbane. ¿Estás de Brisbane? He vivido mi vida. ¿Y nunca has viajado a algún lugar? No, todavía. ¿Dónde quieres ir? Probablemente a Europa, definitivamente. ¿Y South America? Tal vez, sí, eso fue... ¿Estamos de South America? ¿Dónde está? Chile. Chile, ah. Yo tenía un amigo en la escuela primaria, muy joven, que estaba de Chile. ¿Sí? Un país bonito. Sí, definitivamente. ¿Y los jóvenes en Australia, los jóvenes, viajaron alrededor del mundo? They travel more so around the world than they travel in Australia, I will say. Oh, this is my juice? Absolutely. Perfecto. Gracias. Thank you very much. No worries. ¿Cómo lo aro este? Oye, ¿se acuerdan que estábamos hablando de lo producido que era el país que todo era grande? Y miren la tapa. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Así nomás? ¿Tac? Just like this. Like a knife. Lo voy a romper. Obvio que lo voy a romper. Uno de ahí. Ah, no. Ya. Vamos. En la mejor calle, yo creo que para comenzar el día, en una ciudad maravillosa, en Australia. Vamos. Brisbane solía ser una colonia penal que con el tiempo fue ganando importancia. Para el año 1843 era necesaria una calle principal que guiara a los nuevos ciudadanos por el centro neurálgico. Y así fue como Queen Street pasó a ser la avenida que hoy conocemos. En sus inicios su ancho era de 20 metros, pero al adquirir mayor popularidad se aumentó a 24. Oye, hablando del rey de Roma, estábamos hablando recién de que no habían carritos, nada. y llega que no había comida callejera, ¿no es cierto? Y miren dónde llegamos, una especie como de placita donde venden comida en la calle. Veamos qué tienen y elijamos algo para comer. German doghouse, miren, son, es como comida alemana, salchicha alemana. Oh, buena salchicha. Hola. ¿Esto es alemán? Sí, lo he hecho por un alemán alemán, en cualquier otro lado. Perfecto. ¿Y es bueno? Sí, es bueno. Ya, voy a probar una. All right. Which one would you like? What is your advice? Me? Spicy. I want a spicy. All right. Do you like onion and sauerkraut? Like, you are the boss. All right, no worries. No worries. Perfecto. Gracias. Oye, miren el hot dog. Buena, ¿no? Oye, gigante lo encuentro. Vamos a ponerle un poquito de salsa, ¿no? Oye, los mal hablados, miren cómo es la vida. Estábamos hablando de que no había comida callejera y no lo habíamos visto en todo nuestro viaje a usted. Lo dijimos, y no aparece en el camino. Mostaza alemana. Ya, gracias. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Veamos qué tal. Bueno, good, good choice. Oye, elegimos la salchicha picante. Está rica. Ya, nos vamos a comer nuestro hot dog de Alemania y vamos a seguir recorriendo este país maravilloso. Vamos a la rueda de Brisbane, que es nuestro principal oro dentro de la ciudad, lo que venimos a buscar. Aquí llegamos al centro, centro, centro de la ciudad. Vamos camino al puente, ¿no? Demos una vuelta en 360 solamente para que vean dónde estamos. el City Hall de Brisbane. Este edificio, de hecho, se demoraron más de 10 años en construirlo. 10 años. Desde 1920 a 1930. Y es que, más allá de los avances tecnológicos, antes de esto, creo yo, las cosas se hacían con mayor dedicación, con mayor detalle. Y miren la iglesia atrás. Miren la postal. es una iglesia presbiterana que es una rama del protestantismo, ¿no es cierto? Que, recordemos, los protestantes, la iglesia protestante, es la religión, por así decirlo, más importante del Reino Unido, que a su vez fue colonizador de estas tierras. No terminamos de haberla vuelto en 360. City Hall, la iglesia presbiterana, cafecitos, pantallas, la sede gigante, calle peatonal. Qué mal le voy a pedir a una ciudad, no tanto más. Esto es unos canguros ahí para sacarte la foto. Vamos a ver la iglesia de frente. Comenzó a construirse en el año, en abril de 1901. Y fue abierta al público en septiembre del mismo año. Y desde ahí que, nada, la ciudad, miren, se empezó a construir al lado. De estilo gótico, esta iglesia fue diseñada por el arquitecto George Mayle Addison y se construyó en base a ladrillo rojo con adornos de piedra caliza blanca. Hoy forma parte del patrimonio de la ciudad debido a su importancia cultural e histórica, como la primera iglesia protestante de Brisbane. Hoy es una de las bonitas ciudades, uno de los bonitos lugares que hemos conocido aquí en Australia. Así que, anótenlo, chiquillos, o sea, si andan haciendo la Walking Holiday o quieren venir de vacaciones, dos, tres días, tranquilamente. ya, vamos al puente. Para llegar a la rueda hay que cruzar el puente de Brisbane. Ahora, importante, hoy día el puente de Brisbane se llama Victoria, Victoria Bridge. pero este puente tiene una historia interesante porque cuando se comenzó a construir en el año hace tiempo, en 1864, se demoraron un año en su construcción, lo inauguraron en 1865, en junio, pero lo hicieron de madera y como hicieron el puente de madera para conectar un lado de la ciudad con el otro, ¿no es cierto? dos años después, en 1867, producto de las termitas, ¡guau! el puente colapsó y se cayó este mismo puente. Entonces, lo volvieron a hacer pero de metal y lo inauguraron en el año 1874 y cuando lo construyeron de acero le cambian el nombre. Al principio se llamaba Brisbane Bridge y después a Victoria Bridge, es decir, el puente de Victoria. Ya vamos a Río para terminar la ciudad y seguir conociendo, recorriendo, disfrutando y siendo felices. Descubierto en 1823 por un grupo de navegantes perdidos, el río Brisbane es el río más largo del sureste de Queensland. se extiende por 344 kilómetros de largo y antes de la llegada de los colonizadores, sus aguas fueron una fuente de alimento vital para los aborígenes de la nación turmal. Aquí llegamos, Llamo, al otro extremo del puente, súper interesante. Lo que ustedes ven ahí es como un arco, ¿no es cierto?, que conmemora la construcción del puente que une, la repito, un extremo de la ciudad con otra, sobre el río Brisbane. Oye, increíble, miren las cosas que uno vea, miren, y vamos a mostrarle la rueda y miren, si uno tiene un problema, call point, o sea, punto de llamado, press to call, uno lo toca en caso de emergencia y alguien te va a responder por si necesita ayuda. Qué increíble, ¿no? Vamos acá. Panito. Allá vamos. Vamos a sacarle una foto donde dice Brisbane. Las grandes ciudades del mundo todas tienen letras gigantes para que uno se saque la foto, ¿eh? Ya, call point. Vamos a hacer una pitanza. Aquí nos llevan presos y hacemos una pitanza. Vamos. Oye, miren la posta. Esto es lo que todos venimos a buscar. Fíjense como nadie se mete en la foto de nadie, o sea, hay dos personas sacando fotos, esperan a que se retiren, guau, y entra la otra. Y así todos tienen su foto despejada. Ya. Entremos con la cámara, ¿no? Me va a quedar del medio así. No, desde lejos para mantener la onda. El nombre de la ciudad con la postal de fondo. Lo que ustedes ven atrás es el centro financiero, que es donde se articulan todos los negocios de la ciudad. Ahí está el centro financiero, aquí está el parque, la pagoda y la rueda, que es donde finalmente queremos ir. Ya, saquémonos la foto pertinente. La foto de rigor. ¿Puedes ver una foto, por favor? ¿Puedes ver una foto? Por favor. Gracias. All Brisbane. Ahora, a la última, a la última. Gracias por la foto. ¿Puedes ver una foto? ¿O tú vivas aquí? ¿O tú vivas aquí? Malécia. ¿Vas en Malécia? Sí, holiday. ¿Vas a la rueda? Sí. ¿Vas a ir? Later, con mis amigos. ¿Vas a ir también? Sí, sí. Gracias. Gracias por la foto. Sí, bienvenido. Gracias. Oye, ya tenemos la fotito. Bacano, ¿no? ¿Sigamos avanzando? Sigamos avanzando. Miren, aquí está. ¿Saben cuántos metros de alto tiene? ¿Cuántos creen? Harto tiene. 60. 60 metros de alto. 42 góndolas. Fue inaugurada en el año 2008. Y tiene capacidad, una capacidad máxima para albergar o mover a más de 300 personas. Bonito, ¿no? Obviamente, cada una de esas cápsulas del futuro están, pues, ya tienen aire acondicionado, son súper modernas. Y la gracia de poder subirse a una es, yo creo que dos cosas. Uno, es por supuesto que la vista, ¿no es cierto? Es como una suerte de mirador. Y dos, es la experiencia. De poder turistear, conocer, entretenerse, jugar en una ciudad distinta a la de uno. Hola. ¿Cómo está? All good? Good, good, good. ¿De dónde son? De Chile. De Chile. ¿Y usted? Venezolano. Oh, qué bonito, Venezuela. ¿De qué parte? De Caracas. ¿Cómo se llama usted? Joffrey. ¿Qué anda haciendo acá, Joffrey? ¿Trabajando? Estudiando y trabajando. ¿Cómo funciona esto? Estos son unos segways. Ellos básicamente trabajan por el peso y la posición del cuerpo y la posición del cuerpo. Hacemos tour con ellos. Oiga, ¿y uno puede mostrar cómo se anda en este? Yo nunca vi tú, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, cuénteme nomás. Básicamente es el cuerpo, si te mantienes derecho, la base, si te inclinas hacia adelante, se mueve, si te inclinas hacia atrás, se mueve. Oiga, ¿puedo probar? Déjame preguntarle a mi jefe. ¿Cómo son de ordenado los australianos, ¿no es cierto? Mucha ley. Para subirme, solamente para subirme, para probarlo, para mostrárselo a usted, hay que llenar un formulario, firmar. Mucha ley. Todo aquí es mucha ley. Entonces aquí, mira, todo lo legal, aquí hay que ir todo bien ordenadito. Oye. Yo no te voy a dar mucho trading porque yo veo que tú lo vas a agarrar muy rápido. ¿por qué ves eso? No lo sé. Yo veo a la gente y yo veo que... ¿Sí? Sí. Mira, prácticamente. ¿Eh? Vas a mantener las rodillas derechas siempre, el cuerpo derecho y te vas a quedar así. No muevas los brazos hacia adelante y hacia atrás, simplemente mantén los brazos ahí estáticos. Tanto que inclines hacia adelante vas a ir más rápido. O sea, no inclines mucho para que vayas un poco lejos. Y no muevas los brazos. Ay, oye. Ah, perfecto. Ay, agaché. Oye, ¿y la gente pasea así? ¡Entretenido! Permiso. No, no muevas los brazos. ¿Y acá cómo le hago para darme la vuelta? ¿Cómo va? Oye, entretenido. Oiga, muchas gracias por el paseo, por la tarde. Este programa, aunque usted no lo crea, se da en Venezuela, en un canal chiquitito que se llama Sun Channel. ¿Lo ubica usted? No, no. Tengo siete años que no voy a Venezuela. Ay, ya, ya. ¿Dándole un saludo a la gente? O de Chile, ¿por qué no manda un saludo? Que nos ven a todos allá. Un gran abrazo. Si me vea alguien de la familia, un amigo, bueno, aquí estamos. Trabajando y luchando. Poniéndole. Casi todos los venezolanos estamos en eso. Ya, que Dios los bendiga, que les vaya bien. Gracias. Gracias, vamos a la pagoda nosotros. Buen paseo nos mandamos, que les vaya bien. Ya, vamos a la pagoda. Ahí está, efectivamente. Muy entretenido. A veces como que se iba rápido, como que tiritaba, fuera de control. ¿Qué dice acá? ¿Por qué está acá la pagoda? Dice que hubo un... hubo una exposición en el año 1988 y para esa exposición que se llamó Expo 88 o la exposición del 88 se construyó la pagoda y de hecho vino hasta la reina Elizabeth, Elizabeth II, ¿no es cierto? a inaugurarla. ¿Qué es una pagoda? Apartamos por eso. Interesante, ¿eh? Se le llama pagoda a no cualquier construcción asiática, pero sí a estas construcciones que tienen estos techos, estos dos o tres techos en esta forma. Eso es una pagoda. No es una iglesia, ni una casa, ni un santuario. Una pagoda es un tipo de construcción oriental. A eso se le llama una pagoda. Y esto es una pagoda nepalí. ¿De qué país? Nepal. ¿Dónde está Nepal? A un costadito de la India. ¿Por qué es tan conocido Nepal por sus pagodas? Porque cuando los colonizadores llegan a los países, llegan y tratan de borrar el pasado de los países, destruyen los países e instalan su propia religión, sus propias costumbres. Un ejemplo de nosotros, por ejemplo, la Plaza de Armas en Santiago de Chile, la catedral. No tiene nada que ver con los mapuches, con nuestros pueblos originarios, con nuestro pasado. La catedral que hay o la iglesia que hay en todas las plazas de nuestro país son españolas. Es la religión que nos trajeron desde Europa, ¿no es cierto? ¿Por qué les estoy explicando esto? Nepal nunca fue colonizado por nadie. ¿En qué se traduce eso? En que nunca echaron abajo ningún edificio. Mantuvieron su pasado intacto. Es por eso que el terremoto de Nepal fue tan catastrófico. Porque más allá de las pérdidas humanas, que es lo más importante, sin duda, en términos históricos, se cayó la historia de Nepal. Esta pagoda fue construida por un arquitecto alemán bajo la custodia del Reino de Nepal. Cuenta con 80 toneladas de madera talladas a mano, fruto del trabajo de 160 familias por un total de dos años. Esta obra fue ensamblada en Australia y es una de las tres pagodas de la paz nepaleses que se encuentran fuera de su país original. Y esta es una pagoda, una representación, ¿no es cierto?, de la arquitectura oriental del mundo. Como todo lugar de respeto en Asia, tienen una campana. ¿Por qué? Porque uno le avisa a los dioses que está entrando todo de madera, hermoso. Claro, acá dice, la pagoda fue construida con los fondos del gobierno general, ¿no es cierto?, de Brisbane en el año 1888 y con donaciones privadas inspirada, ¿no es cierto?, en el Valle de Katmandú, que el Valle de Katmandú es lo más lindo del mundo. O sea, si ustedes algún día pueden ir a Nepal, vayan, sin duda. El Valle de Katmandú está lleno de esto, pero de verdad, si me refiero, esto es una representación, hermoso, pero una representación. Esto, pero con monjes budistas adentro. Y se vive hindú, el hinduismo y el budismo. Claro, dice, esto se hizo inspirado en el Valle de Katmandú, Nepal, para la expo en 1988, para el amor, la paz y la armonía del mundo. Bonito. ¿Demos una vueltecita para conocerlo? Claro, fíjense que en las puertas está tallada la imagen de Buda. Ustedes, cuando vean la imagen de Buda, cuando se le representa, se le representa con distintas posiciones en sus manos. Y eso es porque en su lucha por alcanzar la iluminación, él pasó por distintos procesos. Se llaman mudras las posiciones de los humanos. Y cada mudra tiene un significado, digamos. Y bueno, generalmente, el hinduismo y el budismo siempre está un poco relacionado. De hecho, los padres de Buda eran hindúes. Entremos, estos eran los techos que yo les decía, ¿ven? Las pagodas. A un lado, a un costado de la ciudad, así es lo más impresionante, a un costado del business center. Oye, súper bonito, ¿no? ¿Vamos a la rueda para terminar nuestro recorrido dentro de la ciudad? Vamos a la rueda de Puyo. Tenemos nuestros tickets. Vamos a la rueda para terminar un día bonito. Ya, llegó nuestro turno. Bueno, ¿no? Había un carrito VIP. Pasó un carrito VIP adentro, tenía un mantel blanco, largo, así como, yo creo que era como para recién casado. Es nuestro turno de comenzar la aventura. Ven, están abriéndole las puertas a los pasajeros para que se bajen y vayan subiendo, haciendo el ingreso uno a uno a la Wheel of Brisbane, la rueda de la fortuna. Súper entretenido. y este es nuestro carrito. Perfecto. ¿Cómo fue? ¿Bien? Sí, bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Ya comenzamos a subir! ¡Wow! ¡Se cayera! ¡Pah, pah, pah! ¡Tres chilenos muertos! ¡En Brisbane! ¡Increíble! ¡Ahí está la ciudad! ¡Oye! ¡Miren dónde estamos! ¡Miren allá! Con una capacidad exacta para 336 personas, la rueda de Brisbane fue diseñada por Ronald Busney. Su peso es de 335 toneladas y fue inaugurada en agosto del 2008. Cada viaje dura aproximadamente 13 minutos y ofrece una visión completa de la ciudad. ¡Wow! ¡Vértigo igual! Oye, despedimos Oceanía. Miren la postal maravillosa desde el cielo a 60 metros de altura. Despedimos el programa de hoy. Espero que esto baje pronto y espero también nos veamos la próxima semana en una nueva aventura donde en Oceanía, el quinto continente. ¡Chau, chau! En el próximo capítulo llegaremos a Early Beach, un balneario ubicado al norte de Australia y que será nuestra puerta de entrada para una de las playas más hermosas del mundo, White Heaven Beach. Reconocida por sus dunas totalmente blancas y aguas color turquesa, goza de una increíble fama nacional e internacional. y la grasa que tiene es que tiene estas formaciones de una agua que le da esta forma tan particular que la hace única en el mundo. Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Oceanía, el quinto continente. grueso 29. 20, 2, 3, 1, y, y,